...asesinadas, aunque sólo 11 de esos casos se reconocen como feminicidio, estamos seguras que hay muchos otros que tienen que ver con este asunto de que tienen que someterlas por el hecho de ser mujeres y acaban matándolas. El gobierno estatal se puso alerta y el gobierno federal concedió o aceptó alerta de género sólo en 14 de esos municipios, pero no hay un recurso con el que apoyen medidas que con la alerta de género podrían estar en efecto previendo, revisando, llevando una estadística, diagnosticando y teniendo la posibilidad de disminuir los asesinatos contra las mujeres en nuestro estado de Michoacán. Seguramente que lo sabrá en otro estado, pero en Michoacán se levantó alerta de género a 14 municipios y no sabemos si al gobierno federal le corresponde apoyar con algún recurso económico. Nuestro estado fue recibido prácticamente en quiebra, al presupuesto de seguridad le disminuyeron 13%, posiblemente por subejercicios de años anteriores, pero sí que para nosotros es muy importante tener claro si hay financiamiento y si ese financiamiento va a pasar al gobierno estatal o a los municipios donde hay alerta de género o con la Secretaría de la Mujer que ha estado atenta a que haya menos feminicidios y menos violencia contra las mujeres. Por esto, la presentación de este punto de acuerdo, que además agradezco que se haya resuelto pronto y que podamos votar a favor de él y la Secretaría de Gobernación pueda decirnos qué hacer, dónde conseguir recursos o a dónde en su caso los ha enviado para poder ayudar a que las mujeres sean menos violentadas y que haya menos feminicidios en nuestro estado. Agradezco, Presidenta, haberme dado el uso de la voz.